¿Cuáles son los problemas urbanos en las ciudades? Siempre hablamos, o siempre se habla, del tema ¿Cuáles son los problemas urbanos en las ciudades? Desechos sólidos, problemas de transporte Pero yo creo que es importante también visualizar aquellas soluciones urbanas que han surgido en las ciudades Yo creo que la agricultura urbana es una de estas Es decir, los propios pobladores urbanos y periurbanos comienzan a cultivar sus propios productos inicialmente por un problema de acceso a alimentos Lima está considerada como una de las capitales más contaminadas de América, junto a México, Santiago de Chile ¿Cuál es la necesidad de ser conscientes de las ciudades? puedan mejorar todo el mundo por permitir que haya espacio para agricultura Esto hace que las ciudades sean más saludables tiene posibilidades reales de que se han adivinado de los sitios urbanos para mejorar las vidas de la gente La cultura urbana en esa lógica permite combinar ese interés de la gente de que sea un ambiente recreativo verde y a la vez le sirve como un componente de alimentación y económico ¿Qué pasa con las familias de Villamaría? Principalmente el consumo y de las familias pobres y pobres extremas de Villamaría El consumo, su consumo alimenticio es básicamente carbohidrato Porque los programas sociales en el Perú que existen en el Perú también lo que apoyan es granos proteínas algunas con el tema de la leche pero sin embargo la ingesta de vitaminas y minerales es la principal debilidad Entonces allí es donde la agricultura urbana tiene una contribución importante con todo el tema de las hortalizas y frutas que se producen en diversificar la dieta diversificar la dieta y proveer vitaminas y minerales y fibras a la población urbana especialmente pobre y pobre extremamente Perú es un país netamente agricultor la historia del Perú lo hice los antepasados peruanos y los incas han hecho maravillas a través de los andenes, los tambos la tradición peruana es una tradición eminentemente de agricultores gran parte de esta gente se nos ha venido de la sierra por algunos fenómenos uno de ellos fue lamentablemente en alguna década el tema de la violencia política que sacudió el Perú y esta es la gente que ha poblado en gran parte los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos del cinturón que llamamos que aborda toda la capital entonces esa es la gente que ahora tiene problemas de abastecimiento de agua de servicios de calidad, no tiene servicios médicos y creo que el tema de la agricultura no los desarraigamos de algo que es tan propio de ellos entonces yo creo que también sirve para reencontrar o encontrar a esta gente con su pasado con lo que ellos saben hacer con su pasado, con esta gente que son excelentes agricultores Lima es una de las la segunda ciudad asentada dentro de un desierto después de la ciudad de Cairo, en Egipto entonces el cono sur de Lima principalmente es un desierto técnicamente acá no crecería ninguna planta sin embargo con restos orgánicos con el trabajo de las propias señoras han ido limpiando y haciendo esta tierra en área de cultivo es bastante esfuerzo porque así verlo así parece fácil pero han sacado piedras del monte han cargado sus abonos han zarandeado la tierra toda a mano acá no se ha comprado fertilizantes químicos nada, todo es natural están desarrollando en este caso por ejemplo bajo las líneas de alta tensión que son espacios que nadie va a usar nadie va a construir pero que para la actividad de la agricultura urbana son muy importantes por acá no hay mercado más que todo eso sufrimos y más facilidad para nosotros es muy crítica la situación que estamos viviendo en todas partes yo tengo cuatro pequeños y no me, o sea para comprarme o para dar como debe decir con la plata que debo alimentar a mis hijos no me alcanza la verdad entonces si yo puedo ayudar de esa manera mi esposo también puedo cultivar acá y a la vez criar mis animalitos sé que puedo alimentar a mis hijos pues sin trabajar o sin necesidad de tener otro ingreso y tengo otro ingreso más quizás lo que no tengo acá pueda conseguir con esa plata comprar y complementar la olla familia como se dice esa es la idea que tenemos todos yo creo que con esa meta estamos todos mis compañeros que estamos haciendo este proyecto hay veces yo llevo hierbas aromáticas para vender la primera vez tenía miedo no quería tenía con temor muy vergüenza me tocaba a las vecinas de suerte y de ahí un tiempo salí y de ahí me perdió ya miedo ya no ya me conversaba diciendo vecina este es buen producto todo cómprame es agua limpia todo no hay nada de insecticida es orgánica para tu salud todo para tus hijos todo es bueno señora ya déjame al menos ahora o sea mi esposo no va a ser el que trabajaba y ahora este como también ahora yo me dedico mayormente al vio huerto tenemos un pequeño ingreso nuevo extras en la casa y ayuda bastante ahora ya no es el sol el que aporta para el hogar sino yo también con un granito de arena ese trabajo lo han hecho se han sacrificado como dice lo han jalado entonces son ellas por eso que lo quieren a su terreno por eso que no lo quieren perder como sea están ahí sembrando con agua sin agua pero ahí están el agua y cuando ya no sé no fue para pagar y a tiempo está juntando juntando así nos hortalizas y se vender y se guardar chanchitos para continuar y seguir trabajando tan solo tenemos 20 minutos de agua y eso hay que aprovecharlo al máximo tenemos los bidones con el sistema los llenamos y como eso es agoteo tan solo le abrimos la llave lo necesario nada más y eso dura todo el día o si es posible dos, tres días dura depende de la cantidad de agua que uno quiera utilizar para el vio huerto antes teníamos una hora pero ahora ha bajado como ha hecho este año demasiado calor ahora nos refugieron a 20 minutos nada más de agua por todo todo el pueblito y tenemos que hacer malabares como quien dice para poder regar todo el vio huerto no podía creer la manera que estamos haciendo todo se pudo posible ya me gustó y ahora lo estoy viendo entonces todo lo que he logrado todo lo que he logrado puede involucrar a las mujeres en formas que no les desprende pero puede permitirlas de usar pequeños periodos del día para cultivar vegetales que mejoran la dieta de sus familias para mí este día huerto es como hacer una terapia porque digo me estoy relajando me estoy olvidando todos los problemas de mi casa y entonces yo me siento contenta alegre a ver mi esposo mis hijas me dicen mamá que pasa tú ya no paras de la casa via huerto via huerto y de donde están comiendo ustedes le digo que es lo que comes ese camote le digo ah tienes razón tienes razón con los compañeros así pero a veces entretenimiento no a veces estás en tu casa estás renegando y entonces ya se queda ya pues entretenimiento tenemos acá más que nada nuestro alimento más sana producto es limpia tenemos verduras ya no es de química desde el mercado rinde que es todo química pues y ahí cosechaba y ahí comido que pues no ahorita las verduras cuestan carísimas entonces que pues a la mano no tengo yo y más más limpio más que ten cuidadito ahí ya pues me gustó y ahí está ayuda bastante en la salud porque ahora estamos más sanos mis hijos casi ya no se enferaron porque están como quien dice mejor alimentados si están mejores ahora yo trabajo con la ONG César nos han capacitado en lo que es nutrición de servicio entonces ya más o menos sabía lo provechoso que era para mí más que nada para nuestra salud para mis hijos más que nada algo natural y nutritivo cada que cocino voy sacando uno en uno dos en dos así voy cocinando entonces ya no me gasto mi platita en el mercado sino ya tengo mi cebolla ya tengo y estoy contento además mis compañeros también digo hay que volver a sembrar cebolla hay que volver a hacer esto entonces yo paro invitando a ellos animándole no sé me gusta a mí con mis compañeros también compartir este trabajo este bebé y los vecinos están contentos porque más antes esta pampa era así todo basural ahí ves los muchachos que eran pandilleros correteaban por acá por allá entonces ahora con lo que hemos sembrado las otras señoras que están contentos ay que bueno yo también quiero dicen los demás señoras también quieren participar el concepto de ciudades productivas yo creo que va a ser es el gran desafío que los gobiernos deben de afrontar en ese momento cómo convertir a sus ciudades en ciudades realmente productivas no solamente de consumo este programa tiene futuro porque en primer lugar aseguras la alimentación de tus hijos mientras tanto en los programas sociales llámese ser comedores o vaso de leche solamente vas a tener hasta que el gobierno te pueda dar mientras tanto este no te pide que el gobierno te dé sino ellas lo van a hacer ¿no? ¿cómo generamos confianza y se norma para que en los espacios públicos calles avenidas espacios destinados a construcciones que no se están haciendo puedan haber bioguertos plantas medicinales hortalizas que las personas puedan producir para su propio consumo generar mayores áreas verdes para la ciudad y lo más importante lo que han prendido las familias acá eso se les queda lo llevan no solamente en el cerebro sino también en el corazón están compartiendo se ha creado organización identidad se ha generado conciencia por el medio ambiente esto es muy importante ahora que tenemos el problema ambiental no vamos a esperar a que no tengamos agua a que la tierra esté totalmente destruida para tomar cartas en el asunto y creo que todo esto no solo es importante por el tema de los agricultores sino por el momento actual por el que vive el mundo ¿no? de tratar de mantenerlo limpio tratar de mantenerlo saludable yo creo que ese es el mensaje ahora hacia la humanidad la agricultura es un punto muy muy importante la agricultura va a evitar las grandes expansiones de las zonas urbanas de la ciudad y creo que esto cae en los momentos actuales donde el planeta está luchando para evitar la contaminación para evitar una serie de elementos que están dañando la calidad de vida la calidad del planeta en el que estamos creo que la agricultura urbana también en eso lleva un papel sumamente importante a nivel de la ciudad es muy importante digamos Lima creo que ha generado un cambio muy importante en la ciudad ¿no? en el ámbito del cuidado del medio ambiente ¿no? la gente ha despertado rápidamente sobre esta necesidad entonces lo que repito lo que se requiere es educación ¿no? apoyar más en la educación no cuesta mucho el conocimiento ya está ya es posible hacerlo producimos nuestras propias semillas nuestros propios fertilizantes ¿no? necesitamos de repente mayor difusión mayor sensibilización ¿no? normas que faciliten este tipo de cosas el beneficio es mucho y el costo es mínimo mínimo ¿no? y ellos mismos pueden liderar y buscar soluciones obviamente con el apoyo de las organizaciones que estamos allá pero ellos lo pueden hacer entonces yo creo que los avances en torno a tener una red de agricultores urbanos de la ciudad es indispensable es realmente clave ellos están liderando muchas cosas están buscando su propio financiamiento se ha creado una identidad propia cuando por ejemplo no tenemos dinero bueno vamos a hacer cualquier cosita vamos a hacernos un caldo de mote ya a vender todita dos platitos dos platitos ya también distribuimos a los vecinos ¿no? a las vecinas que nos más más nos conoce que estamos juntos con ellos ya pues nos colaboran también en este huerto nos ayuda bastante y así pueden experimentar y disfrutar de lo que la maravilla que nos da la tierra que la podemos cosechar y saludable que eso es lo que necesitamos comer sano para tener familia sana y eso es lo mejor que podemos hacer ahora ¿no? crecer junto con nuestros hijos e incentivarlos a ellos a que quieran la naturaleza que eso más adelante como está el planeta que se nos viene un calentamiento que nos asusta una inasistencia de agua entonces si podemos ver todo esto desde un punto de vista personal y no general pues vamos a ir concientizando a todos a toda la población y hagámoslo ahora nosotros empezamos con nosotros nuestros hijos nuestra comunidad y crecer y ver el beneficio que nos da todo esto no no es no 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 Gracias.